Y buenas, 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 buenas. Este video va a ser especialmente para Rosa Ceciliano, una suscriptora de Rising Suiza Vlogs. Muy bien. Vamos a ver acá. Yo soy una persona que consume contenido. Pareces no entender. A mí me la sugirieron. Pasé vergüenza después por haberla sugerido. Dado después de lo que pasó con el video que hizo Morena Vlogs. Donde la acusó de quismosa, la acusó de liosa, de entrometida. Y donde en el video de Maripulido Vlogs. Aquí hay famosa YouTube cubana. Con más de 230.000 suscriptores. Bueno. Que la tachó en su video de dos obras de liosa, chismosa, bretera. En fin. Mi canal es especialmente para dar opiniones con relación al presidente dominicano. Mi presidente dominicano. Al cual yo he debido elegir. A todas las autoridades e entidades públicas y privadas. Hago críticas. Hago críticas a personajes importantes. A nacional e internacional. Y a canales. Y bueno. Si le hago críticas a Raiza. Sencillamente. Es porque a mí la vergüenza todavía me está matando. Si tú no sabes lo que es vergüenza. A mí sí. Porque yo la promocioné como va alguien bien. Pero la individua. Y está promocionada por dos youtubers muy conocidas. Como una persona así sañosa. Liosa. De lo peor. Por dos cubanas. Con canales muy buenos ambas. Así que. Bueno. ¿Cómo te lo voy a explicar? Si yo fui capaz de decirle al presidente del país de donde es Raiza. Que es el mismo amigo. A dos. Ahora que son expresidentes. Si tú has la valentía de coger y decirles ladrones. A los dos. En persona. Imagínate si no puedo yo opinar. A criticar de algo que diga o agarra esa inapropiadamente. En su canal. Y no es envidia. Ahí no hay nada que envidiarle. No. Absolutamente nada. Ni el color de piel. Ni el tipo de pelo. Ni la familia. Ni el país. Ni el lugar de origen. Ni la familia. Ni la pareja actual. Ni su condición económica. Ahí no hay nada. Ni su inteligencia. Ni su inteligencia. ¿Ok? La critico. Con la misma valentía que tengo. Porque ella escogió vino y me habló de una manera inapropiada. Y le habló de manera inapropiada a gente que le habían dado una oportunidad a ella. ¿Ok? Así que... Así que... Rosa Ceciliano. Sencillamente... Pobre señora. Yo doy mi opinión dando mi cara. Si a usted no le gusta... Siga de largo. Que a usted nadie le está diciendo... Venga a ver mi contenido. ¿Ok? Así que... Así que... Puf, puf. Bolo. Chao.